Que ya estaba para mí la selección, ya se terminó, ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son cuatro finales, no pude ganarla, hice todo lo posible, me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí, deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio.